hola a todos que tal en este vídeo les voy a enseñar cómo invitar a todos tus amigos a que sigan una fan page mira el procedimiento es súper fácil es súper rápido punto número uno obviamente tiene que estar conectado a facebook luego te vas a la lupita que aparece en la esquina superior derecha y le das buscar en este caso acá yo tengo una fan page que es canelita mira estamos aquí y luego bajas un poquito y corre donde tienes inicio empleo vídeos fotos vas a buscar la opción que diga comunidad esa de ahí muy bien ingresas ahí a comunidad bajas un poquito y ahí está ahí está la opción invitar amigos dependiendo la cantidad de amigos que tengas esto va a demorar un poquito en cargar cuando veas que no carga vas corriendo hacia abajo vas corriendo hacia abajo para que se vayan cargando los demás contactos que tengas una vez que han cargado todos los contactos que tú querías el paso siguiente es marcar los mira y le das acá seleccionar todo listo enviar invitaciones y ya está invitaciones enviadas qué cosa más fácil qué cosa más rápida y listo con eso vas a poder aumentar la cantidad de seguidores en tu fanpage y eso sería todo gracias por tu atención y no te olvides de seguir el blog de rafo obviamente chao la agria 2 ha ha no ha 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 Gracias.